Inscribe tu pyme en seleccionnacionaldepimes.cl y se le vemos juntos el orgullo de ser emprendedor. Ser emprendedor significa más que una palabra. También significa trabajar de lunes a lunes por un sueño. Dejar todos los caminos de lado para construir uno propio y entender que volver a levantarse puede ser la mejor enseñanza. Porque ser emprendedor es ser el motor de Chile. Inscribe tu pyme en seleccionnacionaldepimes.cl Conviértete en finalista de tu región y se le vemos juntos el orgullo de ser emprendedor. Chile en Marcha. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile.